México de Dichos, el Comiteco en Chiapas. México de Dichos, mi cafetalera familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y junto Gabo y mi queridísimo Carlos Guillén, llegó el momento que estábamos esperando, la degustación de esta bebida tradicional que se llama Comiteco. ¿Están listos muchachos? Claro que sí, me da muchísimo gusto tenerte por acá, al buen amigo que prácticamente ya estamos viéndolo mucho más seguido y que nos da mucho agrado, ¿verdad? Y qué bueno que vienen ustedes a degustar esta maravillosa bebida, ¿verdad? Que hoy en día tenemos la oportunidad de estar a nivel internacional. Pero cuéntanos un poco más de dónde nace el Comiteco. Fíjate que el Comiteco es una bebida que se origina hace muchísimos años, pero lamentablemente por cuestiones ajenas a la productividad, suspendió su producción y desaparece del marco comercial. Nos hemos dado a la tarea desde el 2010 de volver a restaurar y revalorizar la bebida como tal, partiendo de todo un proceso de investigación, aplicando tecnología, aplicando investigación científica. Eso nos ha dado la oportunidad de tener una bebida de suculenta forma de proceso, ¿verdad? Y que es en su oportunidad un producto único. Y además es color azul, Alex, suena más el color de... Exactamente, es lo que les iba a decir, familia. Nos comentabas que era por los minerales que tenía la tierra, ¿no? Y este maguey que tiene un color específico en esta zona, ¿no? La planta en esta región tiene una característica que modifica su color. Se torna, en lugar de verde, se torna azul. Debido a su, qué pudiéramos decirle, cualidades que tiene esta región. Hablo de una roca fosfórica, hablo de la humedad, hablo del clima, de la altura. Todo esto hace que la planta realmente cambie su genética y se transforme de una planta verde clara a una azul. Ahora sí que un milagro de la naturaleza, ¿no? Yo pienso que es maravillosa esta tierra. Nuestra plataforma que habla de la ciudad de Comitán de Domínguez, esa meseta Comité Catojo-Laval, que tiene características muy únicas, creo que son el alma de este producto. Es que de hecho veníamos ahorita en la carretera, familia, que tenemos la carretera aquí a un lado, y yo le venía diciendo a Gabo, oye Gabo, ¿por qué todas las montañas son como color arcilla, no? Lo que te decía, ¿no? Color rojo, claro. Color rojo, ¿no? Porque hay muchos minerales distintos en estas tierras, ¿no? Y es por eso que es único. Esta tierra es bastante preciosa, es bastante sagrada incluso, y este pedacito de rincón del mundo que le hacen llamar el secreto más guardado de Chiapas. Ok, ok. Así le hacen llamar a Comitán. Donde las mujeres son las más bellas que existen. Totalmente de acuerdo, familia. Eso sí ya lo comprobamos en la semana, ¿no? Y entonces da este tipo de productos espectaculares que, además de ser un destilado que evidentemente no compite con ningún otro, como el tequila, el mezcal, que son sus primos, además es realmente rico, es color azul, y es emblema de una tierra mágica, ¿no, don Carlos? Efectivamente, yo creo que Comitán es un pueblo mágico muy distinguido y muy distinto a los demás. Su arquitectura, su clima, ese cielo que le da este color celeste a la bebida, yo siento que es algo maravilloso, es algo muy digno de lanzarlo al mundo, ¿verdad? Como para que la gente venga, nos visite, y que venga prácticamente a enriquecerse de toda esa cultura, de todas esas tradiciones, su gastronomía, del destilado maravilloso que es el Comiteco, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, mi queridísimo Carlos. Pues bueno, familia, el momento ha llegado. Yo sé que te gusta, Alex. A mí me gusta, así que aquí tenemos tres distintos, antes de probar el Comitlan, vamos a ver, a ver, ¿por qué tenemos tres distintos? ¿De qué son o qué onda? Mira, tenemos una bebida que es la destilada, que es el Inmaculado, que es un producto virgen que se extrae en la primera destilación, que nos permite establecer un modelo para exportación, porque la graduación alcohólica que maneja el Inmaculado estamos fluctuando entre 47 grados, prof. Anda, este sí está pesado, amiga. Pero no obstante que tiene 47 grados, es sutil el paladar, no causa esa injerencia, eso que tienen otras bebidas, que pasa aquí lastimando. Te quema, ¿no? O sea, es lo artesanal. Reversa cuando va a bajar. No, no, no. Esto tiene una sutileza así muy, muy, este, sabrosa, ¿verdad? Ahora sí vamos a probarlo, mi Gabo. Estoy listo, estoy listo. Te late sin ocioso. Perfectísimo, a ver, venga. Vamos a probar el original, familia del dicho, el Comiteco Azul, que en realidad no tiene ningún colorante, o sea, es un milagro de la naturaleza, así que vamos a probarlo, a ver si es cierto, ¿qué pasa? ¿Ok? Si ustedes ven el color, es prácticamente blanco, ¿verdad? Adquiere ese color a través de la aglutinación que tienen las cuestiones ya del volumen de la bebida. Tiene que haber mucho para que se vea azul, ¿no? Efectivamente, porque a veces la coloración también denota que existen impurezas. En este caso la coloración es inédita, lo causa la producción del agave, su forma de miel, de néctar de agave, que es lo que fermentamos. Se puede distinguir un poquitito al azul, pero en realidad es limpio. A contraluz se ve... A contraluz se ve un poquito azul, ¿no? Pero está limpio. Bueno, pues, ¿cómo se dice aquí? ¿Hay alguna forma de decirlo aquí? No somos tequila, no somos mezcal, somos Comiteco. ¡Somos Comiteco, familia! Somos Comiteco. ¡Comiteco! Salud, salud, salud. Suave, suave, suave. ¡Uf! Se nota que somos más leves, pero estuvo muy rico, ¿eh? ¡Guau! Este, familia, así se siente, la verdad. Le desperté en dos segundos. ¡Nos llevó a Saturno, familia! Y de regreso, ¿eh? Me interesó. Considero que es una bebida bastante elocuente, pero muy digna de probarla. Se debe de tomar puro. Considero que es importantísimo tomarlo primero dándole un pequeño sorbo para que la parte interna del paladar se habitúe a la bebida, ¿verdad? Sí, creo que tú y yo nos alocamos un poquito. Sí, 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 era a besitos, pero nos fuimos... Exactamente, ¿verdad? Como gordo en tobogán. Como gordo en tobogán. Pero yo creo que la siguiente, si ustedes lo prueban ahorita, se van a dar cuenta que es algo maravilloso. Híjole, me acabé. Nos la acabamos. Híjole, pues ahora sí hay que probarlo como se debe, ¿no? A ver, vamos a darle, venga. Es que familia, la verdad es que no nos explicaron cómo teníamos que beberlo porque la verdad nos fuimos como típico tequilero, ¿no? Es que ¿saben qué es lo que pasa justamente? Nos enseñan a que este tipo de bebida se toman de shots y no es cierto, porque realmente hay que darle besitos para entender realmente los sabores, para entender realmente las texturas. No te enseñan a disfrutarla, ¿no? No te enseñan a embriagarte con ella, pero no a disfrutarla. Tenemos una muy mala manera de tomar en México porque nos enseñan a agarrar la borrachera, ¿no? Incluso es un tema como un tanto cultural, social, porque el papá, el primo, el tío que te lleva tu primer peda, ¿no? O algo, 18 y este tipo de cosas. Pero la verdad es que el alcohol debe tomarse en medida, en primera, y en segunda disfrutarlo realmente. Porque son bebidas artesanales, ¿no? Son bebidas artesanales. Que también hoy hacen con mucho trabajo todo este tipo de cosas y que pum, nos la fondemos. Claro, y ahorita que acabamos de ver todo el proceso bastante artesanal, que es el destilado de... Sí, saque el aguamiel, ¿no? Y llega a este producto color azul increíble. Es algo que hay que probar otra vez. Hay que probar otra vez. Así que salud. Salud por ustedes, porque están con nosotros, ¿verdad? Y porque esto sea un éxito, el programa de ustedes. Venga, gracias, familia. Salud. Venga, a su nombre, familia. Ah, claro. Ahora sí. Ahora sí lo pude valorar más totalmente, porque ya no nos lo tomamos como pum, de golpe, ¿no? Puedes sentir realmente como el sabor del dulce que tiene, tiene ese pequeño dulzor al final. Ok. Que sabes que viene de algo muy dulce como el aguamiel, que le da esa connotación de más sentido, ¿no? Ya no es tan alcohol, sino empiezas a sentir como... Sí, toda la transformación de la planta, ¿no? Y la fermentación. Es una transformación muy rico, ¿no? Y ya no me aterrizó en Saturno, ya aterrizé aquí al lado de San Cristóbal, en familia. Nada más aquí cerquita. Ya, aquí cerquita, aquí al lado. Aquí el comitante. Se me fue a San Cristóbal de buenas a primeras. Fue el regreso de San Cristóbal también. Te digo que me viajó, pero ya poquito. Ya, aquí hago una corta distancia, ¿no? Pero incluso, pues, yo todavía sigo sintiendo cómo va bajando. O sea, voy sintiendo el estómago calientito, como... Pero bien, o sea, como arropadito. Se me pasó a familia que en la camioneta iba un poco dormido, iba cantando, y ahorita ya anda con las pilas, pero cañonas, ¿no? Hoy una bebida muy deliciosa. Muchas gracias por habernos invitado, caray. Yo siento que eso es exactamente lo que les decía al principio. Gracias a ustedes por estar con nosotros, ¿verdad? Por venir a vivir esa experiencia, ¿verdad? Conocer de nuestros procesos, conocer de nuestras costumbres, venir a disfrutar de esta gastronomía que tiene Comitán y que es realmente muy suculenta, digna de que se pruebe y que la gente venga a degustar todo eso. Exactamente, familia. Gabo, muchas gracias por estar con nosotros. Pero ya nos quedan dos, ¿no? Nos quedan dos. Híjole, pues, detrás de cámaras, familia. Detrás de cámaras. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No olviden probar el Comitán, que en realidad está muy delicioso. Y venir a Chiapas, familia. Vengan a Chiapas, que está hermoso. Los queremos muchísimo. Y recuerden que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¡Salud!